También acá, en este caso, celebraciones de 70 años, de un grupo lindo que viene generando también una movida artística y cultural interesante. Bueno, la verdad que está bueno charlar un poco de esto, nos invita acá, nos acompaña, perdón en piso, se me cae el micrófono, Ariel Pereira para hablar un poco del grupo Calíbar, de estos 70 años de este grupo, de este movimiento cultural aquí en La Rioja, que duró allí entre el 54 y el 61, bueno, ahí ahora le vamos a preguntar bien, también le sumamos a Pauli para charlar un poco de esto, porque va a haber una movida y un circuito que va a incluir varias actividades y está bueno que lo podamos charlar. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Bien, aquí estamos bien, muchas gracias por la invitación. Lindo hablar de esto, digo. Sí, es lindo hablar de esto y es lindo lo que se está montando, lo que se organizó, todo este circuito de actividades que se llama Cuando vuelvan a mirar estas cosas. Es el extracto de un, perdón, de un poema que aparece publicado en esa primera revista del grupo Calíbar, la única que llegaron a publicar, de Ramón Eloy López, uno de los escritores que integraron el grupo. 70 años de un grupo que irrumpió en la cultura, en una sociedad conservadora, tradicional, cerrada, pacata, donde la cultura, a pesar, estamos hablando del año 54, todavía es el primer peronismo, pero en el terreno cultural no se pudo abrir. Y bueno, y aparecen estos jóvenes con todo el impulso, que tenían conocimiento de lo que traían las vanguardias en todas las disciplinas del arte, y por otro lado tenían todo el fuego ese de creación en libertad. Entonces ahí irrumpe Calíbar, aglutina a un grupo muy grande de gente, si bien en general uno se queda con algunos nombres, pero la verdad que hemos visto en los libros que indagaron sobre la historia, que hubo muchos, fue un grupo muy grande, donde más allá de los artistas había otros allegados que se congregaron allí. Los consumidores de todo eso también, ¿no? El que consumía la pintura, la escritura, la música. Pero además también los que se incorporaron a todas estas reuniones, estas iniciativas en todas las disciplinas, que no eran artistas, pero estaban como entusiasmados con este empuje disruptivo, digamos, de estos jóvenes así tan impetuosos, pero de un talento bárbaro, ¿no? Qué importante esto que decís, Ariel, respecto a la gente que acompaña a los grupos de artistas que surgen, porque hay mucha gente que no es artista, pero claramente necesita leer, necesita ver, necesita escuchar. Entonces es un poco lo que están haciendo ustedes como descendientes también de ese grupo. Ariel Ferreira es hijo de Ariel Ferraro, un poeta fundamental en los riojas, en la formación de nuestra cultura e incluso de nuestros sueños, ¿no? Porque, nada, voy a pecar, seguramente van a quedar un montón afuera, pero los que recuerdo así rápidamente, Ariel Ferraro, Eloy López, el pelado Soria, Mario Aciare, bueno, el Toto Guzmán, digo, Moyano que era más jovencito y también fue parte. Pero se integra también, sí. Exacto, y que fueron los que generaron las semillas después de que existan las escuelas de arte, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces, no, todo bien, ¿hay alguien que nos traiga un vasito con agua, porfa? Que la productora está sentada y no puede. En el momento más inoportuno aparece. Claramente, claramente. Sí, entre los escritores, Ariel Ferraro, María Arguello, que fue la única mujer de aquel grupo inicial. Exacto, que escribió el cuento, el Bum Bum. Claro, escribió un montón de cosas porque tenía una producción grandísima. María Arguello, una poeta bárbara. Eloy López, José Paredes, los hermanos Lanciloto, Carlos Alberto y Carlos Mario. Mario Arguello, también Pedro Herrera. Y entre los plásticos, bueno, nombraron a Mario Aciar, Ramón Soria, Falabrino, Reinerio Falabrino. Después se acercaron ellos también, sí. Pedro Molina. Pedro Molina, por supuesto, entre los fundadores, jovencito era él. Pero es toda gente que nosotros hoy vemos, obras de estos artistas, ¿no? Y que cumplieron un rol fundamental en esto de las utopías también, ¿no? Por supuesto, en ser vanguardia, pero con los pies bien en la rioja, digamos. Porque ahí hay un, en esa primera revista, Calíbar, hay como un manifiesto del grupo que se llama Justificación y Presencia, donde ellos, nos llamaba la atención, repiten cada tantos párrafos la palabra autenticidad, buscando una autenticidad en el arte. Y aparte del tema de trabajar en libertad y... Y los porteños lo confunden con regionalismo, ¿viste? Claro, no, no. Ser auténtico es ser regional, no, necesariamente. No, porque ellos estaban ya informados de las vanguardias artísticas, en la literatura, en la plástica, pero, por otro lado, querían que la rioja se convirtiera como en un faro de cultura, porque tenía mucho para dar desde la tierra. Entonces, esas dos cosas es el grupo Calíbar. Y pensaba, durante todos estos años, ¿cómo ha ido cambiando la gente, la sociedad, la ciudadanía con respecto a esa cultura? ¿Cómo lo han ido viviendo también estos artistas tan importantes, tan destacados, tan auténticos y tan nuestros al día de hoy, no? Porque han sido cambios culturales y sociales muy interesantes. Sí, mira, lo que vos me decís, me da pie también para tomar algo que había dicho la compañera, que es respecto de los años. Vos hablabas de 54 al 61. Nosotros, los hijos de Calíbar, nos hemos puesto de acuerdo en algo, y un poco se profundizó eso en una mesa de diálogo que hubo el miércoles pasado en la municipalidad, en el Museo de la Ciudad, muy hermosa. Nosotros pensamos que algo que empezó como grupo se convirtió como un movimiento. El grupo Calíbar para nosotros es un movimiento que llega hasta el 76, y es interrumpido solamente por la dictadura militar. Fíjate que cuando ellos, una de las cosas que logró el grupo Calíbar fue, también hablaba Paulina, la creación de instituciones. A diferencia de otros grupos similares que había en NOA, Carpa, en Tucumán, Tarja, en Jujuy, pero no crearon, no llegaron a crear tantas instituciones como los institutos de enseñanza, como escuelas de arte, museos, el cineclub, la orquesta, distintas instituciones que después, con los sucesivos gobiernos, que siempre llegan a desmantelar cuando son de signo autoritario y derechoso, digamos, cuando ellos son, de alguna manera, desplazados, expulsados de los cargos en esos lugares. Sí, presos, exiliados. Claro, siguieron construyendo cosas. Estoy hablando de los 60, cuando fue el golpe a Frondizi, donde ellos habían formado, ahí en el gobierno de Frondizi, con Herminio Torres Brizuela en La Rioja, ellos pudieron desarrollarse y tuvieron mucho impulso para crear esas instituciones. Cuando ellos son desplazados con el golpe a Frondizi, ellos siguieron, buscaron la manera de seguir construyendo, siguieron haciendo muestras, encuentros de poesía, también exponiendo en distintos lugares, porque ya eran referenciados como un movimiento. Me hiciste acordar a un cuento de Moyano cuando dice, mientras el gobernador electrificaba la campaña, nosotros la musicalizábamos, porque ellos habían formado la orquesta. La orquesta que andaba por todo el interior. Descantaba por los pueblos del interior. No, claro, yo decía, en referencia que vos decías que hasta el 76 duró, porque bueno, después se fueron al exilio, otros estuvieron presos, se quedaron acá. O sea, hubo un desmantelamiento de lo cultural, claramente. Por supuesto. Y también quería recordar, Ariel, el laburo, digo, qué importante que es no solo que sucedan las cosas, sino que después alguien las registra y las historice, ¿no? Sobre eso, como fue lo del arquitecto Luis Orecki al escribir el libro Calíbar. Gracias a que él escribió eso, yo, digamos, las nuevas generaciones nos pudimos informar sobre... Por eso simultáneamente. Pensar en los que vienen, en definitiva, también, ¿no? Sí, claro, exacto. Mira, están coincidiendo tres muestras ahora. La muestra esta del MOC, que se inaugura esta noche, que es sobre el grupo Calíbar. Hace unas semanas se inauguró una muestra que homenajea a otro grupo, cumple 20 años, que es el grupo Dori, también. ¿Dónde está? En las Bustamantes. Las Bustamantes, sí, exactamente. Ellos, cuando nacieron, se referenciaron en Calíbar. Pero la tercera muestra está en el Instituto Krulsich, y es el homenaje a Luis Oreckia y a Alberto Krulsich. Dos personas que tuvieron vínculos con Calíbar, especialmente Oreckia, que vos mencionabas, con ese librazo que es Calíbar en pos de la utopía, con toda la investigación que él hizo. Bueno, Oreckia que murió hace poquito tiempo también, ¿no? Y que fue referente de patrimonio aquí en la provincia. Pensaba un poco esto que te preguntaba Maya Ariel, sobre este movimiento o este desarrollo cultural de la provincia. De algún modo ustedes son un poco legados, como hijos, como hijas, ¿no? De aquel movimiento artístico-cultural en nuestra provincia. Y pienso la importancia que se sostenga hasta hoy, tratando de hablar y problematizar también, ¿no? Del arte, de la cultura, como en aquel momento Calíbar fue la entrada a la modernidad, de algún modo, en Rioja. ¿Qué les pasa a ustedes hoy en esa discusión actualmente? Mira, nosotros, dentro de los hijos que nos hemos aglutinado, siempre estuvimos vinculados, porque somos como hermanos desde que éramos así, que jugábamos mientras había una muestra o alguna reunión de poetas. Los padres craneaban cosas. Claro, nosotros jugábamos, pero participábamos de todo eso. Yo me acuerdo que hasta los años 70 íbamos a las muestras en el Hotel Centro, donde exponían los riojanos, pero también otros artistas que invitaban. Nosotros, ahora, nuestra tarea inmediata es esto, es apuntalar las iniciativas que apunten a recuperar toda esa memoria, toda esa obra. Hay artistas entre los hijos, Cecilia es una gran poeta. Cecilia López, la hija de López, Diana, la hija de Toto. Hay unos cuantos que están involucrados en la cultura y con bastante excelencia. Después estamos los otros que lo que hacemos es tratar de difundir, de divulgar, de recoger, de ponderar. Y eso que hicieron nuestros padres, pero finalmente, no solamente nuestros padres, sino que uno, por ejemplo, ve la rioja de hoy y en la rioja hay un montón de instituciones que ya están, que existen. Bueno, además, es productor de dos discos donde justamente se le pone música a las palabras, a las letras de Ariel Ferraro, dos discasos con portadas de Patricia Bayá y con intérpretes como Ramón Navarro, León Gieco y un montón de gente invitada. Digo, vos también claramente seguiste esos pasos y como productor hiciste, digamos, también llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Con textos y con otros formatos, ¿no? Nosotros hicimos eso que vos estás diciendo, que se llamó El Canto del Poeta, 1 y 2. Un disco, como decía ella, que fue un disco libro en realidad porque tiene, es un, visualmente también es un objeto hermoso y con un montón de artistas. Cuando todavía se podía imprimir en un CD. Sí, nosotros nos lo propusimos igual, aunque algunos nos desaconsejaban, nos decían, no, ya no se usa. Nosotros quisimos dejar una obra y hicimos eso que vos mencionaste. Y también hicimos la poesía completa de mi papá. Exacto. O sea, a eso me refería a nosotros. Algunos nos va a tocar divulgar y a otros seguir creando. Pero bueno, estamos en la misma tarea. Ariel, estamos charlando con Ariel Pereira, uno de los principales, también responsables de difundir esto que se va a hacer en homenaje a los 70 años de Calíbar. ¿Y qué va a incluir ese circuito, Ariel? Mira, hoy, como decíamos, es la inauguración de la muestra. Cuando vuelvan a mirar esas cosas, donde va a haber obras de los plásticos, los pintores, los escultores. Va a haber libros exhibidos y, como le gusta hacer a Diana, archivos. Archivos, claro. Pero belleza, una belleza total. Nosotros no nos dejaban ver lo que iban montando, pero hicimos alguna cosa clandestina. Le invitamos a Diana a que vengan con Ariel a contar y Diana decía, mira, mira, mientras yo estoy haciendo toda la curación y haciendo todo esto, el montaje, no puedo concentrarme en otra cosa. Bueno, eso va a seguir el domingo. Mañana hay un circuito de esas tres muestras que yo les decía, ¿no? Esas tres exposiciones simultáneas. Que dialogan entre sí. A partir de las 10 de la mañana van a ser el recorrido por las tres muestras. Y el domingo, es algo importante, en el espacio 73 y en el patio de Cultura, de Arladito nomás, hay una tal Paulina Carreño, va a representar una obra de teatro a partir de unos cuentos de Daniel Moyano, para dos pianos. Y un rato antes va a estar la Compañía de Danza Escénica Riojana. La Compañía de Danza Escénica Riojana, que es una maravilla, yo los vi en la Feria del Libro la otra vez y me quedé asombrado del nivel que tienen. La verdad que yo he visto cosas en Buenos Aires y no tienen mucho para envidiarles, la verdad. Una maravilla. Ellos van a actuar en el patio. Yo diría que la gente lleve mate porque eso arranca a las 7, a las 8 de la obra y a las 9, cuando termina la obra, empieza el micrófono abierto para leer cosas. Es para mate. En el patio, ¿no es cierto? Se va a sumar Carlitos Paredes, Carlos Ferreira, y así, ¿no? Así termina, con Carlitos Ferreira cantando algunas cosas de los Calíbar, recitando, y los que estemos ahí, que querramos leer algo o comentar algo, a micrófono abierto. Todo de entrada libre y gratuita, también es interesante decirlo, ¿no? Porque hay todo un apoyo desde cultura, entonces hay toda una movida de gente intentando, bueno, digo intentando porque en un momento, es un contexto especial, chicas, también, ¿no? Sí, yo iba a marcar eso, sí. Hoy estamos como hablando de lo que se supone que ya, de las cosas obvias, de que la cultura es importante, la identidad. De un desmantelamiento como pasó hace tantos años, ¿no? Sí, exactamente. Claro, ahí nos quedamos en deuda con tu pregunta, porque teníamos que haber respondido eso, pero sí, es eso, estamos viviendo un momento que es parecido a otros, de regresión y todo eso, pero bueno, desde la cultura hay cosas para hacer, para decir y para resistir, así que hagamos cada uno lo que tenemos. Lo que nos hace hacer. Claro, exacto. Y veía este también, aprovecho justo en las redes, veía el otro día que en la Biblioteca Hospitalaria Móvil Luciérnagas lleva el nombre de tu papá, de Ariel Ferraro, ¿no? ¿Qué te pasa con eso? Eso yo no lo había visto en realidad porque me había llegado, pero yo como no le doy mucha pelota al celular y eso. Qué bien, qué bien. No, me había llegado, pero muy linda iniciativa. Ahí iban a hacer un recorrido con alguien en el hospital con los chicos de pediatría. Pero un poco esto que lo veo a Ariel y pienso en nuestras generaciones, básicamente, de, no sé, Jime, que es parte de esa biblioteca, tiene 40 y pico. Hay otra gente que tiene 30 y pico y que está haciendo cosas. A mí me pasa que tengo 50 y descubrí en Daniel Moyano un escritor que habla de tantas cosas en Eloy López, en Ariel Ferraro. Digo, empezamos a, la importancia, ¿no?, de dejar un registro. Porque también las nuevas generaciones nos planteamos en un momento donde la tecnología nos avasalla como nos avasalla cómo dejar registro de la época, ¿no? Quienes escriben, quienes pintan, quienes divulgan música. Hoy, por ejemplo, todo está en un objeto muy diferente, ¿no?, de lo que estábamos acostumbrados. Y, digo, esto también da para reflexionar cómo el arte se transmite de otras maneras y cómo queda, ¿no? Porque una misma muestra también es un momento, 15 días, 20 días, y después desaparece esa muestra. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo va a estar, cuánto se puede visitar las muestras? La muestra va a estar dos semanas o más. Entonces, con respecto a lo que dice Paulina, hay una intención de una, entre los hijos de Calíbar, de escribir, hacer un libro colectivo, contando todo lo que hicieron los cultores estos a partir de, o sea, en los últimos años de los 70 y después. Bien, está bueno eso, claro, porque si no eso queda más despallamadito, ¿no? Claro. Vos fíjate que, les cuento, el otro día encontré un catálogo en España, nosotros nos fuimos exiliados en el 76, 77, llegamos a Madrid, y mi padre, siempre involucrado en el tema de la cultura, de promover muestras y demás. Y hay un catálogo donde está una exposición conjunta de Mario Aciar, donde la crítica la hace mi padre, de Ricardo Carpani, donde la crítica la hace Daniel Moyano, de Linares, que la crítica la hace Mario Cacho Paoletti. O sea, lo que quiero decir es cómo siguieron ellos involucrados, siguieron vinculados, siguieron haciendo cosas juntos mientras pudieron. Pero estamos hablando de la gente que se fue al exilio. Sí. Y que dejaron una huella muy importante, porque siguieron escribiendo, ¿no? Sí, sí. Paoletti, Cacho Paoletti, los invitamos también a leerlo, a Mario Cacho Paoletti, ha hecho una obra hermosa. Bueno, ni hablar a Ariel Ferraro y López Moyano, hay un montón, pero, digo, son personas que han escrito también desde acá, aunque estuvieron afuera, ¿no? Por supuesto. Con las entrañas en la rioja. Sí, sí. Bueno, les invitamos entonces a participar hoy de este homenaje al Grupo Calíbar, a los 70 años de su creación. Mira, acá me aportan también, que hablabas vos recién de los grupos, el Grupo Angulo en Salta, me mencionan por acá. Bueno, creo que está bueno esto, con la invitación que haces, Ariel, de ir a ver un poco de ese legado que fue fundamental para la cultura de la rioja. Sí, 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 los invito y les agradezco a ustedes que la difusión que le dan es importante. Nos encontramos con parte de la rioja también, de nuestra propia historia allí. Bien, está bueno. Gracias. Todos los éxitos a los dos, ¿eh? A vos, Pauli, y a vos, Ariel. Ahí los esperamos, ¿eh? Vamos a pasar planillas... Planillas volantes, planillas volantes, para que vayan. 31 de las 11, ¿un poquito de música? Claro, y ya volvamos.